Le voy a limitarse, oh, oh, cuando se quiere cantar No importa nada lo que quiero, oh, oh, es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Si hay duda, no hay duda, la única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda, se hace claro el camino, llegaré a mi destino ¿Quién le pone el límite al deseo? Cuando se quiere cantar No importa nada lo que quiero, oh, es cantar y bailar Algo suena en mí, algo suena en vos, oh, mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Algo suena en mí, algo suena en vos, es tan distinto y fantástico Suena distinto, baila tu corazón, oh, mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando Bientot sur Disney Channel Maintenant je sais qui je suis Et je sais ce que je veux Je suis prête à grandir Je suis prête à ressentir de nouvelles émotions Je suis prête à faire face à de nouveaux défis Mais il me manque Découvre la saison inédite de Violetta Bientôt sur Disney Channel Bientôt sur Disney Channel Découvre la saison inédite de W мод El damiento no est alllä酒 La saison inédite de Wenza Le damiento no est allläche O ba Ontario En una Official Gracias por ver el video